¡Hola YouTube! ¿Cómo están? Espero que bastante bien. El día de hoy les traemos una manualidad súper fácil de hacer con nuestros hijos. Los materiales son platos de estos. Que los vamos a cortar de esta manera. Los vamos a recortar este círculo. Vamos a necesitar corazones. Ya es el corazón de su preferencia. Nosotros utilizamos de estos color blanco, rosas y rojo. Yo quiero rojos. Los tres colores. Y también vamos a utilizar estos dos corazones. Que van a ser rojo y blanco. Un pedazo de listón para colgar la manualidad. Y como estos corazones ya tienen el pegamento aquí atrás. Son tipo calcomanía o stickers. No vamos a utilizar glues. Pero bueno, ya sin tanto bla bla bla. Vamos a comenzar con esta manualidad. Ok, ya que recortamos los platos se van a ver algo así. Los puros aros. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar con el color que queramos. Por ejemplo, vamos a utilizar el rosa primero. Y ya lo pegamos así en toda la orilla. ¿Cuál quieres? ¿Rojo? Sí. Ok. ¿Quieres rojo primero? Sí, también. Me quiero rojo. ¿Quieres rojo? Ajá. Ok. Entonces, pégalo aquí papi. Pégalo aquí. Pégalo aquí. Good job. No. Rojo. Y ahora, ¿cuál quieres? ¿Cuál otro color? Este. ¿Otro rojo? Sí. ¿Estás seguro? Sí. 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 No quieres ir aquí ahí. ¿Cuál? Rojo. Rojo. Ya. Blanco. Claro. ¿Quieres otro rojo? Ajá. ¿Dónde? Aquí. Ya, aquí. Eso es de nuevo aquí. Y si así nos queda, no hay problema porque aquí es donde van a ir los corazones chiquitos. Y aparte de que lucen un poco mejor, pues va a rellenar los espacios que se nos hicieron. Yo sigo con blanco. ¿Con este? Sí, pero esos son al último. Eso es ya que hayamos acabado con todos los grandes, ¿ok? Ya. ¿Qué otro color quieres? Este. ¿Pink? La pink. Ok. Quieres pink. Yo quiero pink. Ok. Pégalo bien. Good job. Que no te quede mucho espacio. Así. Ok. Ahora ya como ya están todos los grandes, ahora sí los chiquitos para rellenar aquí. Y aparte le dan, luce más con los chiquitos. De colgarla, le vamos a poner aquí el listón y el mismo pegamento del corazón lo vamos a utilizar. Vamos a ponerle el listón para que se cuelgue. Bueno. Bueno. ¿Dónde se los quieres poner? Ahí. Aquí. 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 Ya. Mami, come. Sí. Te lo llevas a ponerle a los chiquitos. ¿Ahora? Sí. ¿Cuál es chiquito? Sí. ¿Cuál es chiquito? Gracias, mami. Los chiquitos son como tres dimensiones. ¿Son 3D en tus corazones? Sí. Sí. Ok. ¿El chiquito en el grande? Yo soy muy divertido No, te soy divertido It's ok, te gustas diferentes No, pero lo tengo que estar Te estoy casi listo Sí, pero lo tengo que estar I'm finished Así es como quedaron nuestras coronas Ya quedaron, es frío Así quedó la tuya El de él es tres dimensional ¿Verdad, Papi? Sí, es para mí Son tres dimensionales, él no los quería aquí Los corazones chiquitos, sino que los quería aquí ¿Pero se ve bien? ¿Dónde lo vamos a poner? ¿En tu puerta? Ajá Y este es el mío Y bueno, espero que les haya gustado Vamos a poner En la puerta Y yo tengo mi cuarto Y bueno, espero que les haya gustado Nuestra manualidad Súper fácil y a los niños Pues ahí se suelta su imaginación Así es como él la quiso Y espero que les haya gustado Y nos vemos hasta mañana Gracias por vernos Gracias por vernos Ay, como quiero, no, no estamos robando Parecía niño castigado